Buenas noches, Alacant. Gracias a todos y a todas por venir al acto central de campaña de Es el Momente Compromís Podem. Encaramos esta recta final de la campaña en Alicante, en una ciudad que pasó durante un tiempo de las luces a las sombras y que gracias a vosotros y vosotras hoy es una de las ciudades del cambio. Y creo que toca aplaudirnos porque claro que pudimos. Les plantamos cara y les dijimos adiós a lo grande, a los alperis, castedos y sus colegas de fiestas de pijamas, ortices y compañías. Hoy Alicante ya no tiene amo, ni mafia que la someta, ni vergüenzas que tapar o mejor dicho sin vergüenzas a los que comprar. Gracias Nacho, Sonia, Majo, Nerea, gente Compromís y Podem. ¡Habéis recuperado Alacant! Y es que el cambio ya hace tiempo que llegó como una marea que lo arrastra todo, porque en definitiva esto es lo que significa todo. No llegamos para ser una anécdota ni testimoniales. No nos plantamos por simple rebeldía o porque somos inconscientes. Somos la gente decente, los que luchan por la felicidad de las personas, los que nos levantamos todos los días, levantamos las persianas para que las cosas funcionen, los que cuidamos a los que nos necesitan o los que necesitamos que nos cuiden para tener las mismas oportunidades. Somos los que sienten y los que sufren y los que se indignan y se enfrentan. Claro que sí, sin impotencia ni resignación a las injusticias. Lo hacemos con valentía. Somos, en definitiva, esa mayoría de mujeres y hombres que se han cansado de esperar y que ya no tienen miedo. Sumamos nuestras fuerzas e ilusión para cambiarlo absolutamente todo. Y es que el 24 de mayo miles y miles de personas, alicantinos y alicantinas, valencianos y valencianas y mucho más allá, salimos a la calle, miramos a nuestros padres, hijas, a nuestros vecinos y compañeras. Miramos con memoria, siempre con memoria y con el impulso de un futuro para nosotros, nuestro, el de todos y todas. Y claro que sí, sonreímos e hicimos historia. Hoy, Antonio, Irene, Ignasi, Rita, Ángela, Joan, Mónica y Pablo os van a contar por qué sonreímos, porque es el momento de hacerlo, además, con más fuerza que nunca. Pero antes de darle paso a ellos, quiero decirle una cosa a Pablo. Seguro que la mayoría de los que estáis hoy aquí visteis el debate decisivo y el minuto de oro. Yo te escuché, Pablo, igual que muchos como yo, hablando de la sonrisa, esa que, como bien dice Mónica, consigue pararle los pies al miedo. Sonrían, que si se puede, nos decía Pablo. Y te tengo que decir que, a pesar de que sé que lo sabes bien, hoy, aquí, tienes al más poderoso ejército de sonrisas del cambio y vamos a ganar las elecciones el 20 de diciembre. Gracias, muchas, muchas gracias.